El primo de Oscar dice que nos quiere llevar Ay, porque ya mañana es de madrugada, yo no me quiero ir Y nos va a dar la última vuelta del día, o sea, la despedida Qué triste, yo no me quiero ir, me quiero quedar aquí, Virginia Bueno, pero ni modo, en serio, les digo de corazón Cómo me ha encantado ese lugar y espero pronto volver a regresar Y seguir disfrutando Me identifico mucho aquí en ese lugar y pues me encanta Así que vamos a ver dónde nos va a llevar, porque dicen vámonos ya, ¿por qué? Porque vean cómo está, súper oscuro Nos va a dar un tour por esas cositas No nos va a ir a dar por qué gato Y le digo, ¿y esto para qué? Le digo, ¿quién va a dejar para sostenerse? Es la despedida ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos vinimos a meter a un carro y hay un montón de charcos que me caen ¡Ah! ¡Hay otro charco! ¡Ay no! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Está metido! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hola ayer no éramos ya corriendo pues si como los bichitos allá Henry hoy no se ha bañado tampoco se le olvidó que rica agua y yo bueno es que no viene aquí mis leoncitos y leoncitas estoy muy triste en verdad no me quisiera ir de aquí pero no me queda de otra en serio se los digo este lugar me ha encantado me ha divertido mucho no he sentido como ha pasado el tiempo llegamos el viernes como a eso de la una y pues ya mañana es lunes nos vamos a ir temprano porque son casi ocho horas de viaje entonces tiene siete de viernes una tarde domingo ah perdón sábado domingo dos días y medio súper cortito que sentido súper bonito en serio no hemos parado hemos andado disfrutando y hasta los niños han disfrutado ahí ustedes pudieron ver en los videos en serio que sí ha sido el mejor viaje de mi vida hasta la vez creo que este viaje lo he disfrutado más de todos los viajes que he hecho este me ha encantado totalmente la gente es súper linda como nos han recibido como nos han andado paseando como nos hemos llevado súper linda la familia de Oscar en serio muy pero muy feliz yo y pues primeramente vamos a hacer otro viaje en este año y pues el otro año también como por estas fechas vamos a volver nos faltó mucho mucho que recorrer una cascada entre otras cosas más que hay aquí así que voy a volver a este hermoso lugar mi gente y pues qué más muy feliz recomiendo este lugar súper bonito usted se quiere distraer quiere el aire tan rico que se respira aquí excelente para todo eso también hay un lugar donde acampar que todo eso lo vamos a hacer la otra vez que vengamos hay un lugar donde usted puede acampar eso es apropiadamente para eso y pues como les digo nos han faltado muchísimas cosas y lo vamos a hacer lo vamos a hacer sí así que portense bien que nada les cuesta los quiero mucho muchísimas gracias por estarme apoyando y si no se ha suscrito a los invitados que se suscriban por favor y me apoyen me apoyen este canal para que podamos ir creciendo poco a poco y yo les voy a ir mostrando muchas aventuras más los quiero mucho besos de los videos un tornado de bendiciones que Diosito me los bendiga me los cuide siempre y me los mantenga muy alentaditos así que ya saben chao chao nos vemos en el siguiente video no me quiero ir no me quiero ir y pues ya mañana nos vamos no les voy a grabar porque vamos a salir temprano y prefiero despedirme aquí tranquila pero creo que mañana voy a llorar Dios mío chao los quiero love you Virginia chao